María Luisa Tú la tienes que pagar vida mía Eso no se le hace a nadie Tú me enseñaste a querer Para olvidarme después Tú la tienes que pagar María Luisa Eso no se le hace a nadie Tú la tienes que pagar vida mía Y tu deuda ya la sabes Yo te amé con gran delirio Con pasión desenfrenada Tú te reías de mi martirio Te reías de mi martirio Ay sin importarte nada Tú me enseñaste a querer Para olvidarme después Tú la tienes que pagar María Luisa Eso no se le hace a nadie Eso no se le hace a nadie El gran daño que me hiciste Eso no se le hace a nadie Eso no se le hace a nadie Un muñeco para ti Eso no se le hace a nadie El fuerte compra barato Eso no se le hace a nadie Tú por hacerme daño Eso no se le hace a nadie Y no tienes que sufrir Eso no se le hace a nadie Eso no se le hace a nadie Eso no se le hace a nadie Ananana, ananana, ananana Eso no se le hace a nadie Tú la tienes que pagar Eso no se le hace a nadie Y tu deuda ya la sabes Eso no se le hace a nadie Eso que me hiciste a mi ninguno Eso no se le hace a nadie No, 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 no Eso no se le hace a nadie 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 Vaya María Luisa Tú la tienes que pagar Eso no se le hace a nadie 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 Gracias.